Música Hay un chingo de gente No es perro Ah, muy bien Va a caer esta chingadera No sabes lo que construyeron Más bien la arraigaron en ponerlo aquí Es la prueba de ver Para que sigan viniendo cosas de estas Que la arraigaron en ti Igual Pasando dos sueltos, no? Dos sueltos Hermanos Ábrelo Bien, gracias. Yo quiero tres. Bien borracho. Es una perra de cañón. Ya no habrá tenido. Ahora tengo con las cámaras. No, pero... ¡Carón, güey! ¡Pedro, puto! ¡Carón, güey! ¡Pedro, puto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No estamos! ¡Ya le tocan! ¡Ya le tocan, güey! ¡Ya le tocan, güey! ¡Ha partido, cabrón! ¡Más, carón, carón! ¡Chao, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, soundingle down! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Now, no estamosстран não! ¡Ya weезде! ¡Ya te quedamos, cabrón! ¡Una banda de león! ¡Gracias por ver el video!